hola queridos amigos y amigas de mi canal de youtube bueno hoy toca poesía os voy a deleitar con una poesía que he salgado recientemente que lleva por título no sé no sé cuándo volveré a verte no sé llegar a tocarte no sé no sé qué duro resulta el saber de no sé ya no hay horizontes que permitan ver sólo dragones de un cuento fantasmagórico con llamaradas de hedor y poco más no sé no sé se hace duro no sabe el tiempo corre en contra de un tal vez no sé y se hace duro ¿verdad? cuántas preguntas sin respuestas perversas e incongruentes cargadas de dívida tristeza en cierto futuro no sé dejaremos pasar y a ver qué es lo que puede o no suceder ya no niego nada las sienes improntas de dudas golpeadas disfraces que ocultan el yo de nuestra cara manos de plástico llenas manos de plástico llenas escondido el placer del tacto por algo que tal vez no sé si volveremos o no a ser gracias amigos gracias amigos gracias 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 gracias